De vuelta a nosotros con mucho más de Primera Página, se incorpora la transmisión, vamos a darle la bienvenida a Omar Vázquez, él es comisario jubilado de la DICIP, vicepresidente de la Federación de Policías Pensionados y Jubilados de Venezuela. Señor Vázquez, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Gracias Gabriel y buenos días a todos y gracias por la oportunidad que nos da de estar en este programa. Hay distintos temas sobre los que nos gustaría enfocarnos para analizar, para compartir y además vamos a requerir también la participación de toda nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Primera Página, porque nos vamos a dedicar un buen segmento de la mañana de hoy, analizar el tema de la seguridad, la inseguridad del delito en Venezuela. Señor Vázquez, hay un libro, su autoría, usted ha estado participando, que es del pacto de punto fijo al pacto de La Habana, así lo ha titulado y allí se establecen algunas cifras comparativas entre lo que era el son o fueron algunos delitos registrados desde el 3 de febrero de 1984 al 2 de febrero de 1999 y desde el 3 de febrero de 1999 al 10 de enero del año 2013. Cuéntanos usted, por favor. Ok, gracias. Realmente el pacto de punto fijo es una idea que nace del ingeniero José Curiel y nos invita a participar un grupo de profesionales en el libro. El libro realmente data desde 1957 hasta el 2013, exactamente 10 de enero, fecha en que fallece lamentablemente el expresidente Hugo Chávez Fría. En ese libro se... Perdón, el fallecimiento fue el 5 de marzo, 5 de marzo del año 2013. Ok, perdón. Y participan una gran cantidad de profesionales en diferentes áreas, infraestructura, hospitales, liceos, universidades, economía, administración, alimentación, seguridad de estado y por supuesto no escapa el tema de la seguridad ciudadana. Esa es realmente la razón de ser del libro de punto fijo. Y demostrarle no solamente a la nueva generación, sino recordar que el pacto de punto fijo no es que era un pacto político, era un pacto social, no era un pacto de trancar a las demás organizaciones políticas. No, los resultados están. Ahora, fíjense, señor Vázquez, el tema de la inseguridad, de la delincuencia, de la violencia en nuestro país data desde hace ya varias décadas, lamentablemente, para todos nosotros los venezolanos. Sin embargo, hay quienes insisten que por una parte para algunos en el país se ha venido recrudeciendo, ha venido agravándose el tema de la violencia y la inseguridad, entre tanto, para personas del gobierno nacional, para voceros del estado venezolano, pues este es un problema que aun cuando sigue siendo un grave problema, pues ha venido disminuyendo en cuanto a su intensidad. ¿Usted qué opina? Cuando hablamos de disminuir en su intensidad, vamos a remontar otra vez a lo que estamos hablando del libro. Y a mí me correspondió la parte de seguridad ciudadana. Yo hice un trabajo que es el que con el que estamos trabajando ahorita en la presentación del libro. No vamos a hablar de 1957 al 2013. Si quieres nos limitamos a 1984 al 2013. Y los números te dicen que son escalofriantes las cifras con las que estamos manejando. En los tres últimos gobiernos de la democracia ocurrieron 8.180 homicidios en Venezuela. En los últimos tres gobiernos de la democracia estamos hablando de 15 años de gobierno. En los últimos 14 años de socialismo de Hugo Chávez Fría ocurrieron 184 mil 366 homicidios. Estamos hablando de 184 mil 366 personas asesinadas. Ciudadanos venezolanos asesinados. El Plan Patria Segura nos dice que los resultados no han sido los favorables. Lo que espera la ciudadanía. Si vamos a hablar de cifra, vamos a ver los números. Comenzó el plan de desarme. ¿Cómo comienza el plan de desarme la semana pasada? Unos funcionarios de seis CPC van a los valles del Tui y son recibidos con un fusil de guerra y con una granada. Y matan a un funcionario. El día martes en los mismos valles del Tui una patrulla de la policía municipal es quemada. El día miércoles matan a un policía municipal. El día jueves matan a otro policía. El viernes matan a otro policía. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De un policía asesinado por día. Esas son las cifras favorables que tenemos. Y tenemos el lamentable y horrendo crimen del diputado Serra. Yo realmente esperaba hoy que la Asamblea Nacional, en homenaje a ese muchacho, convocar una sección extraordinaria y legirle realmente sobre los planes de seguridad. Llevamos 25 planes de seguridad. No estamos hablando de un plan de seguridad. Estamos hablando de 25 planes de seguridad. Señor Vázquez, a mí me gustaría una precisión porque usted ha hablado de una cifra comparativa de 8.180 homicidios entre el 3 de febrero de 1984 y el 2 de febrero del año 99. En comparación, en contraste con 184.366 desde el 3 de febrero de 1999 al 10 de enero del año 2013. Estas cifras exactamente de dónde provienen. Exactamente de dónde salieron. ¿Cómo llegaron a esos números exactamente, señor Vázquez? En los últimos seis años hemos tenido problemas para accesar a ese tipo de información, inclusive con el Instituto Nacional de Estadística y la División de Estadística del 6CPC. Sin embargo, por fuentes internacionales, por fuentes amigas, nosotros, en mi caso específico, desde que yo salí jubilado en 1998, he estado haciéndole seguimiento al problema de la inseguridad y antes del 98 manejábamos las cifras muy bien. No teníamos por qué esconderle las cifras a nadie y de hecho las publicamos como son. Pero sí, es verdad, hemos tenido problemas en los últimos seis años porque el gobierno siempre ha tratado de distorsionar los números. Es decir, que estas son cifras extraoficiales. Estas son cifras extraoficiales, pero muy bien manejadas, con mucha responsabilidad y con unas fuentes de información bien confiables, entre ellos los gremios periodísticos. Señor Vázquez, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero para el regreso a mí me gustaría también, por favor, su opinión, porque recientemente el ministro de Interior, Justicia y Paz, el mayor general Miguel Rodríguez Torres, habló de cerca de un 52% de reducción del delito del secuestro en nuestro país en el marco de la aplicación del Plan Patria Segura. Al regreso, por favor, me gustaría sus opiniones al respecto. En pocos segundos continuamos con más de Primera Página. ¡Gracias!